¡Suscríbete al canal! Un nuevo al cumpleaños para mostrarle a alguien más de lo que su cabaza es tu amor Tanto alto y grandeza para al final salir por una puerta Es más difícil dar el tiempo que en el cielo Tengo miedo de perderme en tus ojos y no ver la línea que te separa Tengo miedo de perderme en tus ojos y no ver la línea que te separa Tengo miedo de perderme en tus ojos y no ver la línea que te separa Tengo miedo de perderme en tus ojos y no ver la línea que te separa Tengo miedo de perderme en tus ojos y no ver la línea que te separa Tengo miedo de perderme en tus ojos y no ver la línea que te separa Tengo miedo de perderme en tus ojos y no ver la línea que te separa Tengo miedo de perderme en tus ojos y no ver la línea que te separa Tengo miedo de perderme en tus ojos y no ver la línea que te separa Tengo miedo de perderme en tus ojos y no ver la línea que te separa Tengo miedo de perderme en tus ojos y no ver la línea que te separa Tengo miedo de perderme en tus ojos y no ver la línea que te separa Tengo miedo de perderme en tus ojos y no ver la línea que te separa Tengo miedo de perderme en tus ojos y no ver la línea que te separa